Rosario, santo rosario, misterios donde se dan. Encuentros, luces y amores, semillas y flores de santidad. Encuentros, luces y amores, semillas y flores de santidad. Rosario es como el pozo del pueblo, donde todos acuden a beber. Donde cantan y tejen historias, donde se calma el hambre y la sed. Saludo e invito a todas y a todos los músicos católicos al primer Congreso Internacional de Músicos Católicos Evangelizadores. Este Congreso se realizará aquí, en nuestra diócesis de Querétaro, los días 9, 10 y 11 del mes de septiembre. Querétaro es una de las palabras más bellas y, por lo tanto, más musicales de nuestro idioma. Quizá por eso también las musas han inspirado que aquí y ahora sea el lugar preciso para este encuentro. Les recuerdo que, entre otras cosas, tendrán la encomienda divina de repensar la poesía y la música que Dios y nuestra sociedad nos están pidiendo para estos tiempos de crisis antropológico-cultural y de pandemias. Espero que el Salmo 100, tan antiguo y tan actual, sea un referente y una luz en este Congreso. Voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Dios les bendiga, Dios les proteja, Dios les dé la paz. Rosario, santo rosario, misterios donde se dan. Encuentros, luces y amores, semillas y flores de santidad.